El marido Marcial empezó con su padre, pero al casarnos, como mi padre solo éramos dos hijas, Rocío y yo, pues entonces necesitaba como un varón para este oficio. Y entonces vino Marcial, se incorporó en la empresa con mis padres, aunque la vinculación con Manolo y Amelia, que vivían en Aldea Vieja, pues era mucha. La sala de juegos era siempre la fábrica. Mis hijos, desde pequeños, pues agarraban los chorizos o veían los canales de los cochinos, bueno, jugaban al escondite cuando traían los canales del matadero. Se metían allí, y salían llenos de grasa. Mis hijos iban a jugar a la fábrica, veían su padre, y bueno, pues la relación que tenían con su padre era extraordinaria. Su padre jugaba con ellos, se los llevaba como los veía a poco, pues de alguna manera les fue inculcando el gusto por el negocio, porque vamos a abrir las ventanas y se los llevaba. A Manuel y a Javier, vamos al matadero que vamos a desembarcar un camión o vamos a ver cómo han venido los cochinos y tal. Y se iban, y para ellos era pues un juego ir con su padre, pero era estar con ellos. Y llegó el tema de la homologación de las fábricas. Entonces ya tuvimos que plantearnos hacer nosotros, Marcial y yo, nuestra propia fábrica, con todos los requisitos que exigían para las primeras homologaciones que hubo. Venían clientes, o él tenía que ir de viaje, o íbamos a ferias, yo lo acompañaba, pero bueno, yo estaba más en mi casa, relajada, y sí, bueno, encargándome de muchas cosas, pero realmente yo estaba, no estaba ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto plano. Yo estaba en mi casa. Lo que nos pasó, lo que le pasó, muere Marcial, y es un mazazo tremendo, y además, como fue de esa manera, pues nadie esperaba nada, no sabíamos ni cómo reaccionar, pero bueno, mi reacción fue intentar seguir con el negocio. Y bueno, y todas las familias, las 25 familias que entonces estaban trabajando aquí, o sea, yo veía a los trabajadores, pero veía a la gente que estaban detrás, que dependían de ellos, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues como Marcial era una persona muy meticulosa, tenía bastante bien organizada el negocio, la empresa, todo lo apuntaba. En esto mi hijo Manuel dijo, mamá, si tú vas a seguir, yo te acompaño. Y bueno, Javier seguía estudiando, porque era muy pequeño, pero bueno, pues participando con nosotros. Y entonces, ahí empezamos nuestra vida a nivel de llevar el negocio hasta llegar a donde estamos. El paso fue duro, y siempre me sentía apoyada por todos mis trabajadores, que por supuesto, si no hubiera sido por toda la gente que me apoyó en ese momento, mis trabajadores, agentes comerciales, clientes, pues esperaron a ver qué podía hacer yo y confiaron en mí. Cuando se incorporó Manuel conmigo, Javier seguía estudiando, se incorporó más tarde, pero ellos han sido el impulso que yo he necesitado para seguir con este tema. Uno de los momentos alegres es cuando nacieron mis nietas, Marta y Manuela, y la satisfacción que tengo cuando vienen a la fábrica, se ponen su bata, que tienen cada una su bata con su nombre. Mis hijos son la quinta generación y mis nietas, pues son la sexta generación, si Dios quiere. Entonces, yo siempre pido salud para poder ayudar a mis nietas a incorporarse a este negocio, si es que los lo eligen, si no, bueno, pero continuará. En nuestra finca del Encinar del Poniente seguimos controlando la calidad. Allí nuestros cerdos pastan en total libertad, disfrutando del ecosistema de la dehesa. Plantamos 3.000 plantas de encina, para que mis nietas puedan seguir haciendo lo mismo que ha hecho su abuela y sus bisabuelos. ¡Gracias!